vamos a iniciar con ya judas así es amigos vamos a iniciar con las misiones de judas son rápidas son sencillas son de modificaciones algunas no se tardan así que vamos a ir comenzando también vamos a ir variando leía un poquito no nomás solamente heidi que también ya casi estamos acabando con heidi así que vamos a seguir amigos con judas ahorita la misión es power of smgs que es como una smg o sea son armas chiquitas son sus fusiles y la misión es entrega una mp5 adecuada ojito que tiene que ser adecuada así que vamos a darle aceptar y le vamos a dar entregar yo ya la tengo porque aquí dice que es guarda manos das de mp5 cuál es el guarda manos das mp5 antes de darle a aceptar por primero vamos a ver cuál es esa mp5 aquí la tengo la vamos a dar en modificar y cuál es la el guarda manos es este amigos guarda manos das en de mp5 aquí está amigos aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está y aquí está así de sencillo amigos se lo pones para eso tienes que encontrarlo tienes que desbloquearlo como lo desbloqueas o como lo encuentras bueno tienes que darle en el arma bueno en el modificador o sea en el mod y aquí donde dice consejos del mapa le picas y te va a salir exactamente dónde puedes encontrar tú esto como yo ya la había agarrado porque lo que sin querer o sea yo no más encuentro cosas y los me las llevo para desbloquear entonces en fábrica lo encuentras en esos lugares en monte aquí llama solamente en este lugar en puerto galerna en estos dos en farmacéutica en muchos en farmacéutica y en caído solamente en estos dos así que puede ser en fábrica o te puedes ir a farmacéutica y de rápidamente lo vas a encontrar una vez que lo encuentres lo desbloqueas y ahora si se lo pones a tu mp5 te vas a la misión de judas y en la misión de judas que estamos haciendo la que es ésta por of smgs pues solamente lo entregamos y listo ya tenemos la misión pues ya hecha deja tu me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao